Bien, estamos con la gente del merendero Carlos Freira, que justamente este fin de semana pasado, el día 26, sábado 26, hicieron la primera ronda, la primera salida por Medivir 4, allí por la zona de Medivir 4, la placita de los 100 años, más o menos por allí, pero estamos con Inés, justamente queremos saber, Inés, cómo fue la primera prueba, la primera salida con día lluvioso, que está bueno también para probar de diferentes formas. Buenos días. Buenos días, Jorge. Bueno, mira, te cuento, y le cuento a toda tu audiencia, que sé que es mucha, tanto acá en Varela como a los alrededores, y parte del extranjero también, porque a ti te agarran por todos lados, es muy bueno eso. Bueno, el sábado, como habíamos dicho, 26, comenzamos con el merendero solidario Brigada Carlos Freira. Bien, la idea primaria que nosotros teníamos era instalarnos en la placita, y que bueno, y que cada niño y con su mamá fuera a retirar la porción de torta con un vasito de cocoa. Pero bueno, en realidad no lo pudimos hacer en la plaza, porque estaba un día totalmente inóspito, y a las 15 horas, que más o menos era el horario que íbamos a estar allí, justamente se puso a llover a mares. Entonces, es como todo, cuando te pasa una situación de esas, que vos tenés programado algo de una manera, y bueno, y tenés que aprender a reinventarte y en el momento, ¿verdad? Porque nosotros hasta último, hasta último, estábamos haciendo la cocoa allí mismo, en Mevir 4, que una vecina, muy gentilmente, que vive en frente a la placita, nos prestó su casa para hacer la cocoa allí. Entonces estábamos en eso y decíamos, ay, ¿qué hacemos? Viste esas incertidumbres. Bueno, está, entonces nos pusimos las pilas y dijimos, bueno, al mal tiempo o buena cara, vamos arriba y resolvimos ir casa por casa de los niños, o sea, más o menos de los que sabíamos que había niños. Pensamos que cumplimos más o menos con todos. Y la verdad que fue una experiencia muy linda, ¿no? Porque la gente nos recibió encantada. Hubo gente también que se comunicó vía teléfono, pidiéndonos, informándonos dónde era su casa, dónde estaba. Entonces allá fuimos, le llevamos la merienda, le llevamos las hojas de garbanzos y los lápices, como habíamos dicho, y una tarjetita con una frase para los niños, los cuales ellos lo recibieron súper encantados. Es como que le hubieras llevado el regalo más grande que tú te puedas imaginar, verles las caritas de hecho. Entonces es como una gran satisfacción que tuvimos, la verdad. Nos generó una empatía muy linda y, bueno, entonces fue una experiencia brutal, brutal. La gente nos recibió, nos respondió con mucho cariño, con mucha aceptación. Así que, bueno, estamos contentos. Estamos contentos y, bueno, vamos a tratar de seguir profundizando y, bueno, y si nos equivocamos en algo lo vamos a tratar de mejorar, como todas las cosas. Pero yo creo que en líneas generales se anduvo genial y, ya te digo, muy buen recibimiento de toda la familia y de los niños encantados de la vida. ¿Ya hay fecha para el próximo y dónde? Bueno, mira, tú sabes que todavía no. Estamos viendo porque, como nosotros habíamos dicho, lo íbamos a hacer dos sábados al mes, ¿verdad? Ahora, en el correr de esta semana, vamos a diagramar y vamos a ver qué otro sábado lo vamos a poder hacer y dónde y el lugar. Pero ya que estamos en comunicación, pido también a algún vecino que sepa en su barrio que... Porque, viste que a veces uno no conoce totalmente el pueblo. Entonces nos puede fallar un poco el mecanismo del lugar, ¿verdad? De elegir el lugar. Bueno, que nos avise, mirá mi barrio, así, asá, ¿por qué no van? Entonces está bueno eso también, que el vecino nos diga, participe, nos comunique o que nos diga, mirá, mi casa está a las órdenes si querés venir a hacer la cocoa, que también, porque ahora en este tiempo que la cocoa tiene que estar calentita, eso es muy importante. Ya nos dimos cuenta el otro día que nos fue bárbaro porque, tal, la cocoa se hizo allí mismo, después se puso en esos termolares que conservan el calor, ¿viste? Y se llevó calentita, o sea, son todas nuevas experiencias que uno va aprendiendo en el hacer, ¿verdad? Pero bueno, la verdad, Jorge, que estamos contentos. Y bueno, vamos a tratar de sacar esto adelante, seguir. Y pienso que para todo el mes de julio ya más o menos lo tenemos cubierto, porque sabés que mucha gente ha respondido al pedido de la colaboración. Muy importante. Entonces eso es muy importante, muy, muy importante. La verdad que estamos contentísimos, tanto de acá, de nuestro pueblo, mucha gente para colaborar y también de otros lugares. Así que estamos muy contentos y pensamos poder seguir haciéndolo. Muy bien. Inés, quedamos así, gracias por el latito, queríamos saber, para contar a la audiencia y cuando tengas la próxima fecha, el lugar y eso, también nos cuentas después para ya ir formando. Sabemos que hemos llegado a mucha gente con lo que hicimos el otro día. Sí, sí, Jorge, quedate tranquilo, que yo te aviso inmediatamente, tengamos fecha y lugar, porque tú siempre estás apostando y ayudando a todas las causas de nuestro pueblo, siempre estás presente en todas las actividades. Así que sí, quédate tranquilo, que ahí te iremos a convocar para darte datos. Bueno, muy agradecida, Jorge. Muy bien, que pase muy bien y seguimos en contacto. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!